y solucionando muy buenas robianos bienvenidos a la hora virtual aquí estamos una semana más en esta semana especial de Oculus Connect y es que vamos a hacer un programa especial yo no soy Oscar, soy Harold Ramón pero tengo por aquí a Oscar muy buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas tardes allí aquí son las 7 y 9 de la mañana ahora mismo correcto, aquí son las 4 de la tarde ahora mismo que estamos grabando y en este programa especial, como digo nos vamos a centrar en el Oculus Connect porque tenemos un enviado especial que es Oscar que está allí como raro virtual así que tenemos muchas ganas de saber qué ha pasado, cómo lo has vivido y sobre todo, pues de primera cómo ha sido ese viaje porque yo sé que 11 horas en avión son difíciles bueno, los que no dejas de acostumbrarte yo por mi trabajo he tenido que hacer también otros viajes parecidos y esto vas con mucha ilusión que eso ayuda la vuelta es más complicada porque ya estás cansado de todo el trabajo de todo el viaje con lo cual las vueltas siempre son peores que las idas que vas ahí con el hype latente entonces, bien esto es estamos en San José que es una ciudad no muy alejada de San Francisco toda la costa de California San José es el epicentro de yo creo que todos los bits que se puedan mover a través de internet tienen alguna matrícula que pasa por aquí porque a muy poca distancia tenemos Palo Alto a muy poquita distancia en coche está Mountain View está la Universidad de Stanford está pues es toda la parte de de Google que tiene aquí su centro está Apple también al lado Menlo Park o sea estamos en el centro del Valle de Silicio el Silicon Valley y y tenía que ser aquí porque aquí también está Oculus así que nada estamos en el Hotel Fairmont justo en el Downtown que se llama el barrio este central de San José enfrente de una plaza que se llama César Chávez aquí el el español está en todo los nombres de las plazas de las calles de los restaurantes menos en los juegos que eso yo luego os comento y os comento cosas relativas a todas las preguntas que hemos hecho a los desarrolladores y a la propia Oculus sobre la localización de juegos sí sí pero y el centro de convenciones lo tiene cerca ¿no? es donde está ahí son dos calles esto es lo mejor y bueno desde aquí agradecer a Gaby y a Santi de Oculus España que nos hayan metido en un hotel que está exactamente a dos calles dos calles una coges el Market Street luego coges San Carlos y y te encuentras ya justo ahí o sea que tardamos cinco minutos que se agradece se agradece el el poder ir y venir en un momento dado si se te olvida un cable para cargar algo bueno esto es un viaje muy bien organizado con mucha pasta detrás Facebook se nota se nota esto no es una presentación de HTC y perdonadme los de HTC bueno ¿qué tal qué tal ha sido esa primera impresión de bueno de llegar ahí a ese centro de convenciones al que siempre hemos visto bueno desde de manera virtual digamos ¿no? pues mira es la primera vez que Oculus que Facebook invita a la prensa europea en grupo ¿no? hemos venido un italiano esto es como el chiste un italiano un danés un alemán un alemán han venido también mucha gente de Londres la central de Oculus en Europa y por primera vez hemos venido nosotros también España ese 1% esa migaja de la VR pues esta vez nos han tenido en cuenta y estas cosas también hay que hay que agradecerlas es como lo que son los gestos si no desde luego que sin duda y sabíamos así entre nosotros cuando hablaban al avión con los compis de otros países todos teníamos la sensación de que iban a presentar algo importante o por lo menos de que había una apertura ¿no? que las cosas querían que crecieran en todos los niveles incluso en países como el nuestro más pequeño ¿no? y comunidades variadas y así así ha sido así ha sido pues sí la verdad es que bueno ahora hablaremos de esas cosas pero antes de nada ¿cómo cómo es este tipo de evento? quiero decir bueno tú y yo hemos compartido eventos como Gamescom y sabemos que bueno tienen días más tranquilos hasta cama hemos compartido y eso no se puede decir bueno sin roces ni cosas raras pero sí no por eso te quería decir que como entiendo que va más a profesionales supongo que será algo más tranquilo donde bueno aparte cuando vamos como prensa no hay ningún problema siempre tienes tu cita tus historias pero un poco por saber cómo cómo es el evento con los desarrolladores estos eventos como tú bien has dicho que son para profesionales digamos que son profesionales y gente avanzada seguramente que cualquier robiano que nos está escuchando que sabe perfectamente todo tipo de visores perfectamente todos los datos que se hablan que ponen en duda todo hay mucha gente como ellos gente que ha hecho su primera aplicación gente que quiere aprender cómo hacer aplicaciones VR porque aquí luego os cuento cómo qué fácil es abordar la karma que en algún momento pero es eso hay una sensación de que todo el mundo que viene viene por el amor a la VR no hay no hay chavalada en el sentido de de venimos por los juegos venimos disfrazados eso eso es un otro tipo de ferias esto es esto es mucho más un escaparate al final es un escaparate de Facebook que utiliza para para enseñar al mundo y al mundo que luego va a hacer uso de él o sea desarrolladores grandes influencers por aquí algunos hemos estado ayer estuve con los de Tested un rato ahí en la cafetería bueno los grandes medios americanos necesitan mucha pompa mucha publicidad y que luego se vaya creando por las redes entonces es algo más tranquilo hay muchísima gente hay muchísima gente hay tanta gente como comida porque aquí se come se come cada 10 minutos yo alucino ya vimos como animales o sea es algo que se cuida mucho y eso cuando vas a este tipo de viajes asumes que estás trabajando muchas horas pero asumes que te van a cuidar muy bien y eso que algunos se creen que es hacer la pelota al final esto es una relación laboral yo cuento cosas que a ti te interesan pero yo necesito sentirme cómodo en el trabajo y voy a contar lo que me dé la gana no necesariamente porque me regales un muffin de plátano me voy a poner a voy a decir que tu visor sea bueno o sea que hay un yo creo que hay una relación hay un equilibrio sí 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 vale pues bueno ayer fue la keynote estuviste presente en la sala nosotros la vimos desde bueno yo la vi en 2D porque tenía que pues eso tomar notas hacer alguna captura y y nada como como lo viviste no la verdad la verdad que fue fue bastante intensa yo por mi parte luego a la hora de de todas las novedades que han habido yo no recuerdo al menos haberle o sea haber tenido que dedicar tanto tiempo otros años ¿sabes? quizá porque estaba más en plan Oculus Quest pero no tantas cosas sueltas ¿no? que han habido esta ocasión eh sí ha sido un ha sido como dice una montaña rusa ¿no? porque porque ninguno de nosotros pensábamos que iban a salir tantas cosas yo realmente pensaba que no iba a salir ni la mitad o sea que esto era más un evento de hemos optimizado todo estaba claro que no iban a sacar nada visible de AR porque si Apple tampoco lo tiene pero sí sabíamos que podía haber algo ¿no? o sea había la sensación de oye nos han traído a todos bueno la Keynote respiraba un ambiente así que un poco tenso al principio que es que es muy gracioso porque cuando estás en prensa vives un poco separado de la realidad o sea la realidad de los miles de de visitantes que vienen por aquí y de gente que tiene acreditaciones profesionales a ellos les llevan unas colas enormes ¿no? y les llevan les mueven como como un rebaño por ahí nosotros somos quizá privilegiados ¿no? porque como estamos trabajando privilegiados en el sentido de menos colas la zona de prensa la comida es muy accesible vinieron a buscarnos que eso sí que me llama la atención nos cogieron a todos la prensa europea EMEA que le solemos llamar toda la prensa europea nos cogieron y nos metieron por unos pasillos oscuros para rodear todas las colas y toda la gente ¿no? me sentí ahí un poco un poco Queen cuando sale a Wembley que nos reía abajo yo les decía imaginaos que ahora nos sacan al escenario claro íbamos por sitios y cuando llegamos al evento ya sabéis que en televisión o en vídeo todo parece más grande luego llegas allí y no deja de ser una nave industrial bonita ¿sabes? que han puesto ahí cientos de sillas unos bancos corridos eso lo estuvimos hablando en el directo de Alejandro que puso entre un momento para saludar a la comunidad desde Real o Virtual y les enseñé esos bancos corridos que nos ponen para que puedas poner el portátil tu enchufe tu agua o sea todo muy cuidado para para que enseguida se encendieran las luces y saliera el gran Zuckerberg que por cierto es enano comparado con lo que yo creía sí la verdad es que vamos solo lo he visto en vídeo en imágenes nunca he tenido la oportunidad de conocerlo en persona parece mentira que esta gente tenga el poder que tiene dando esa sensación en vivo tan tan normal o sea porque así como así como Abras es un tío alto un tío que impone no sé ya solo por la forma de hablar este hombre Zack Ember es más no sé es que es un chaval es un chaval con una cara un poco rara porque es verdad que la tiene pero ahí está el hombre sabes ese hombre mueve un dedo y colapsa internet ahora mismo ya ves pues sí y nada bueno pasó el Connect quiero decir la Game Out del Connect sus dos horas creo que fueron incluso un poquito más creo que Abras terminó a las ocho y algo sí sí bueno gran momento Abras como siempre me encantó la foto suya de cuando era joven es flipante ahora ahora como vamos a hacer un repaso rápido para no estar aquí horas todo lo que pasó con él luego os cuento cosas anécdotas de lo que ocurrieron por ahí así así de primeras ya os digo que fue un poco un poco vertiginoso todo porque esperábamos que no pasaran grandes cosas y las noticias se sucedían una tras otra iba súper rápido todo porque saliera en esto sale todo todo el mundo quiere su granito de de aplauso entonces aparece por el escenario un montón de gente continuamente y todo va muy rápido y cuando tú estás escribiendo estás intentando que hicimos el seguimiento en directo aquí en Realo Virtual en cuanto dejabas de mirar habían puesto una foto que molaba mucho o que habían hablado justo de algo que a ti te había pillado desprevenido entonces fue bastante compacta yo creo que desde desde el directo vosotros que lo veáis ahí desde España o desde desde cualquier país que estéis latino no sé si os de la sensación de que te queda uno parar de información buena o por lo menos interesante no no sin duda si además todo al principio todo enfocado a Oculus Quest como bueno ya vimos que nos sorprendió ese tracking de manos esa conexión a un PC para ejecutar los contenidos de RIF por cable USB y y bueno y luego ya Zuckerberg también fue el que presentó o introdujo este mundo virtual tipo Asis llamado Horizon en el que podremos crear más mundos y actividades conoces gente si si es que se sucedía todo para mí hombre y esto particular es particular de cada uno pero para mí la gran gran noticia la noticia que está flotando por encima de todas desde mi punto de vista es el cable no ya correcto es lo que te iba a preguntar lo primero es es lo que revolucionó a todo fíjate que luego la gente la gente que está aquí hay gente que utiliza la VR de vez en cuando hay mucho periodista que que no utiliza la VR sino viene de medio generalista y le meten aquí entonces para ellos las noticias importantes suelen ser otras las más pintonas ¿no? Horizon eso que ha sacado una especie como de Oasis medio Red Room con capacidad de construir lo que tú quieras que vas a poder compartir los mundos con los demás bueno esto y que me perdones ello Hugo pero es es un poco Dreams ¿no? es un poco sin llegar a esa potencia gráfica pero si darle la libertad dentro de un un estilo que a mí no me no me termina de convencer ese medio cómic este de Facebook típico estilo sí bueno hay que verlo hay que jugarlo hay que hay que meterse dentro para ver si es un Red Room más o tiene algo que pueda diferenciarlo pero bueno entonces esas son las noticias que mucha gente por aquí estaba comentando pero claro yo cuando sale lo del cable me quedé me entró ahí un 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 igual ¿sabes? igual que a mí la que se nos viene encima pero la que se nos viene encima en general en el momento en que sale el cable yo solo pensé en la gente que estáis comprando RIF-S ahora mismo la gente que ha tenido la duda y al final optó por la RIF-S que tuvo la duda y al final optó por las cuales de Cosmos que se viene ahora o sea todas esas imágenes se me pasaron ahí justo en ese segundo cuando dicen que se puede conectar el cable porque claro esto pone primero poner entredicho a la mayoría de fabricantes de fuera tipo HTC pone también en entredicho a la mayoría de programas que están intentando hacer esto de manera de manera distinta buscándose la vida porque mandar imagen nativa por un cable eso solo puede hacer quien tiene la herramienta original quien tiene el programa original la compilación que puede meterse dentro del pipeline que llaman ¿no? y ahora hablaremos de cómo es el camino que hace la imagen claro si lo haces nativo se acabó todo lo demás pero fuera de un plumazo y encima si es nativo es gratis quiere decir que ya está dentro del equipo como una función más entonces era un tal cambio de paradigma actual que a mí me pilló muy descolocado que lo presentaron de esa manera además lo presentaron muy rápido y muy al principio con lo cual luego ya toda la keynote te quedas pensando el cable el cable el cable me da igual todo lo demás que se acabe que se vaya a su casa yo me paso un poco como a ti por el tema de quiero decir yo siempre estaba considerando Quest yo a título personal no lo tengo y la verdad es que ahora pues es una gran opción a tener en cuenta ¿no? porque siempre es algo típico tienes que pensar en PC o el estandalón ¿no? pues ahora es que lo puedes tener todo y bueno yo creo que lo que todo el mundo se estará preguntando es cómo funciona esto ¿no? porque realmente ahí está la clave ¿no? hay matices cuéntanos hay matices y ya sabéis que desde RealO Virtual intentamos ser siempre bastante pulcros en la medida que podamos metemos la pata también a veces pero siempre con esa intención de ser pulcros con lo que hablamos para que no haya dudas ¿no? y por lo menos saber cosas ciertas cosas ciertas ahora mismo no hay ningún documento real sobre el que basarse ¿vale? están preparando el documento nos dijeron que tenía que salir dentro de poco en el propio blog de Oculus igual que sacaron lo del Half Dome que ahora le echamos un vistazo eso ya está colgado pero no hay nada colgado real con lo cual los datos que tenemos son de o rumores que a mí no me gustan nunca o lo que me dijeron a mí directamente a la cara cuando fui a probarlo ¿vale? esos son los datos son los datos que desde RealO Virtual podemos confirmar porque esto no no se trata de he visto gente por ahí hablando de cosas que no tenían ningún sentido después de hablar nosotros con ellos ¿no? y serán por válidas incluso en Reddit y bueno ya sabéis que esto el tema de los rumores y demás dura muy poco porque en cuanto salga el documento de Oculus oficial pues ya tendríamos todo ahí yo ahí la información que nos llegó es que o sea tienes el cable del USB-C del Quest a USB-3 del ordenador y él funcionará con una gran mayoría de cables pero ellos también están preparando un cable con fibra óptica que saldrá a final de año y bueno y esto llega en noviembre es un software para el PC que se llama Oculus Link que no sé bueno cómo estará integrado Vidal con su software o su plataforma y poco más dijeron o sea aparte de que podrá jugar los contenidos de Rift claro mira esto esto viene a solucionar ese gran problema que siempre hemos dicho de cómo crear o sea de cómo se transmite la información por los cables en el caso de la realidad virtual siempre hemos dicho que era muy difícil y que los anchos de banda son los que son entonces yo ya de primeras y sin que esto se convierta en un podcast muy técnico para ir solucionando pequeñas dudas que puedan surgir dudas razonables que puedan surgir sobre el tema del USB a ver en primer lugar la información que necesitamos enviar de imagen va a estar siempre relacionada con la codificación que le metamos entonces cuando tú tienes la imagen que ya la tienes preparada y la tienes que enviar a la pantalla y tienes que enviarla a través de un cable a través de un proceso más allá del propio de una conexión local ahí empiezan a flotar datos datos que mucha gente utiliza mal o sea yo he visto gente utilizando bytes en vez de bits o bits en vez de bytes cálculos surrealistas sin compresiones yo creo que lo primero dejar claro que Quest tiene una resolución de 1440 x 1600 que ese es el número de píxeles reales que vamos a tener y que a esa información de vídeo tenemos que pasarle una compresión una compresión es imposible meter cada píxel con los colores que tiene que tener por un cable y menos por un cable USB vale entonces ahí tiene que haber una compresión sí o sí si queréis tenía por aquí unos una una calculadora de datos que podéis usar si le pones 1600 píxeles por 1440 píxeles con un refresco de 72 acordaros que Quest está en 72 Hz lo que tienes que calcular 72 veces por segundo eso te está dando ahora mismo 5,97 gigabits vale de señal de total 5,97 gigabits y lo estamos calculando a 10 bit por píxel esto sé que es meternos un poco en harina técnica pero para que sepáis por encima cuantos más bits por píxel más colores podamos podemos enviar entonces si lo dejamos en 10 que es algo que los vídeos tienes casi un millón de colores con 10 bit que es bastante más que suficiente yo creo para este tipo de tecnología actual para estas resoluciones estamos en 5,97 gigabits pero son gigabits no son gigabytes porque la información hay que convertirla esto ya es un poco y un día si queréis hacemos un pdf de estos que hacemos en virtual pero la información total son 5,7 gigabits la información que podamos meter en un usb 3.0 está en 5 vale es imposible y esto de manera ideal porque luego de manera realista los datos tienen overhead que se llama que es basura hay datos que necesitas que no son datos reales que son de control de errores de información que mandas que vuelve eso reduce bastante la cantidad de información que cuando lo pasas a gigabytes se nos queda en 625 megabytes vale 625 megabytes es lo que tenemos disponible para enviar información a través de un cable 3.0 realmente luego se nos queda en 400 megabytes entonces tenemos que meter 400 megabytes toda la información de la imagen más los datos de control de los sensores más lo que está haciendo nuestras manos o sea es una locura es una locura y me sorprende que haya gente que lo haya conseguido con otro tipo de aplicaciones más o menos pero esta vez Oculus como tiene el core sabe llegar a esa bueno es que su software se lo conoce muy bien han hecho han hecho una compresión y han hecho una manera de hacerlo diferente a los demás porque ya tienes acceso a lo original entonces la manera en que parte la imagen en varios trocitos todo esto es muy esotérico porque todavía no tenemos esa información pero a mí me lo han contado lo rompes en trocitos se lo vas mandando al visor de una forma bueno está todo con relojes y todo sincronizado pero al final hay un trabajo que hacen las quests y hay un trabajo que se hace en el PC entonces todo ello hace que la latencia sea menor no te dicen cuánto bueno supongo que de latencia no no aquí nadie habla ya te digo que la gente no se quiere pillar los dedos y cuando tú le llegas con un poco más de conocimiento porque ahora el periodista que yo tenía al lado le estaba preguntando pero esto la latencia ni siquiera hablaba latencia yo muevo la mano y esto va a funcionar claro y cuando me toca a mí preguntar y le digo los límites teóricos del USB 3.0 con 400 megas el tío se queda así un poco y dice ya me ha tocado listo y bueno al final todo se resume en la experiencia todos los datos que hemos hablado de los gigabits gigabytes todos determinan la experiencia y la experiencia fue muy buena había cuenta que estábamos utilizando el visor en un centro con miles de personas durante 15 minutos con un juego como Storland que es muy oscuro que eso estaba muy bien yo creo no sé si lo han elegido a posta pero es un juego muy oscuro con lo cual los negros de Quest de la Soled lo hacen más bonito yo lo he probado siempre en Rick S o en Rick la primera vez y los negros son una pasada entonces bueno yo moví sobre todo lo que hicimos fue mover la cabeza y las manos o sea a mí el juego me traía sin cuidado ya se lo dije a la chica le digo mira yo esto lo hemos probado casi me lo he acabado ya no me apetece yo solo quiero probar y entonces me agachaba la croqueta que si movías las manos dentro del tracking que tiene Quest y la sensación era muy buena porque tampoco puedes comparar o sea no te puedes quitar las gafas y ponerte la red porque no están ahí ya llegará el momento claro pero la sensación fue primero muy buena la latencia yo no la noté hay unos milisegundos máximos los que empiezas a notarlo yo no llegué a ese momento de hacerlo hay una sensación hay una sensación como de no falta de definición porque es la que es y los que estamos acostumbrados a la UR sabemos a dónde podemos llegar pero yo te puedo decir que es que no en ningún momento dije esto no se puede usar es mucho mejor que otras cosas que he usado por cable muchísimo muchísimo mejor es nativo sí que tenía el juego un problema el Stormland y esto fue del juego que cuando mueves la cabeza muy rápido las bandas negras como si no terminara de renderizar bien las estaban muy presentes seguro que era de Stormland porque eso me suena a mí de bueno de cosas de esta así de codificación sí sí de falta de ancho de banda fue lo primero que le pregunté a la persona que tenía y al técnico le digo oye me está ocurriendo esto entonces el tío se queda así un poco preocupado y dice a ver déjame se lo pulso dice mira vamos a salir un momento al DAS y cuando salimos al DAS que es el home de Oculus ahí no pasaba y al seguramente el ancho de banda sea el mismo porque tú no necesitas o sea sí comprimes pero los anchos de banda máximos teóricos que están utilizando ellos yo eso no lo vi en el no lo vi en Storeland o sea lo que veía en Storeland no lo vi en Hope con lo cual ya no sé si es porque cuando hay una carga una carga gráfica importante hay una caída de rendimiento general porque alguien tiene que estar calculando estas cosas o la GPU o la CPU alguien tiene que estar haciendo esto eso también es una buena pregunta ¿no? si si los requisitos son los mismos ¿no? o como dices tú necesitan más CPU o algo ¿no? a la hora de de esa compresión que se está realizando está claro que tiene que desde mi poco conocimiento técnico yo creo que la CPU es la que se encarga de la que se encarga de esto entonces es un poco como lo de Bike Wireless ¿no? o sea que te acuerdas que el Wihic el Wihic de 60 de 60 gigahercios que sí que en teoría te permite mandarlo y luego hablaremos ahora un poco del Wireless tiraba mucho de CPU la primera versión que sacaron tuvieron que corregirla sobre la marcha HTC porque no funcionaba o sea porque se quedaba cuajado con el ordenador esto puede ser por esa razón juegos que demanden muchísimo se vean afectados por una caída de rendimiento general del sistema o puede ser que no todavía no esté optimizado cosa que pongámonos en el peor de los casos en el sentido de que de que te ocurra eso que te pasaba pero aún así igualmente es jugable ¿no? o sea que podrías disfrutar de podrías pasar el juego quiero decir te podrías haber quedado allí entenderme cuando digo que son cosas sutiles esta quizá era menos sutil cuando subías y bajabas no cuando mirabas de izquierda a derecha además es un poco tramposo porque el juego me lo pusieron con los blinders que cuando te mueves se oscurece todo alrededor claro y eso pues claro yo quería ver quería ver dónde perdía calidad porque el renderizado es selectivo tú estás estás comprimiendo más en unas zonas que en otras en el centro lo vas a ver bien y en los laterales lo vas a ver peor y eso lo vi en el DAS en el momento en que me vi en el DAS al mirar a la derecha y ver las columnas que me las sé de memoria las columnas de la casa de Oculus las columnas de la derecha se veían peor ¿cuánto molesta? ya sabéis que como no tenemos mucho FOB estamos obligados a girar la cabeza mucho en la VR actual entonces yo creo que eso se se mitiga por decirlo de alguna manera no vas a estar mirando con el rabillo del ojo continuamente porque el sweet spot y el FOB no te lo van a permitir para que te entiendas te refieres un poco como hace Ques de renderizado FOBIT de estático de hecho se lo pregunté le digo pero estáis utilizando la técnica y si dice no es una cosa es una cosa nueva que lo puse en el tweet que se llamaba ah si es verdad distorsión no recuerdo el nombre si se llama access aligned distorsion AAD me dice el hombre access aligned distorsion entonces bueno ellos utilizan esa técnica no tiene nada que ver con el renderizado del FOBIT este que llaman pero bueno les funciona es el primer paso seguramente ya sabéis como todo esto cada iteración cada evolución lleva un firmware nuevo versiones nuevas de software o sea que la primera seguro que muchos de vosotros diréis esto al final no se ve tan bien como yo creía pero bueno digamos que han puesto la primera piedra real de consumo para que el siguiente modelo sea mejor para que lo siguiente sea mejor hubo una pregunta que le hicimos a voz luego hablaremos por encima de la entrevista que le hicimos de tú a tú este hombre es el director de ARVR de Oculus o sea un tío potente el mandamás después de Zack Ember y nos dijo que ahora mismo lo que estaban intentando era cumplir las expectativas que esperaba el ordenador el ordenador el PC espera un gesto tuyo con los mandos con la cara con el visor dicen no queremos meterle no queremos utilizar el Quest las funciones que podría realizar el Quest que tiene al contrario que Rift S el Quest tiene el Snapdragon dentro o sea tiene potencia el visor para muchas cosas no quieren utilizarla de momento porque se han centrado en solo emular lo que sería el visor de PC pero dice en el futuro y además en un futuro cercano sí que queremos utilizar todo ese proceso de más que pueda tener Quest dentro con lo cual abre la puerta a una de las cosas que dijo Carmack la dijo en el pasillo y a muy poca gente que estaba allí y esto solo te enteras cuando vienes a estas cosas y lo dijo muy off muy 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 porque dijo vamos a tener Wi-Fi para Quest antes de lo que pensamos no es oficial no se dijo en ninguna charla de Oculus nadie de Oculus lo ha confirmado pero Carmack a la gente entre amigos entre amigos dijo esto el Wi-Fi va a estar eso sí todo lo que enviemos por Wi-Fi va a tener menos calidad que por cable por el tema que hemos hablado de los anchos de banda es imposible que por un Wi-Fi N o AC de todas formas solo un matiz que Carmack ya ha dicho que estaba trabajando en ello o sea que tampoco es que más cuando una cosa es decirlo y otra cosa es mirarte a la cara a un tío así y decirte lo vamos a tener ya no ya ya pero lo vamos a tener o sea el primer paso es el cable y luego el Wi-Fi pero la reflexión venía que este hombre es muy reflexivo dice vamos a ver lo que utiliza la gente vamos a ver si van a utilizar cable o van a utilizar Wi-Fi porque Wi-Fi va a ser peor que el cable pero por experiencia las empresas sabemos que la gente va a coger lo más cómodo entonces va a haber gente que diga yo prefiero Wi-Fi aunque se vea peor porque la compresión es mayor pero la libertad de quitarte el cable eso es porque ahora mismo el Wi-Fi actual no permite no tiene el mimo este sin múltiples outs no tienes canales suficientes para hacerlo no está construido Quest con esa función quizá el Quest 2 sí que pueda llevar más antenas para hacer más canales por Wi-Fi pero ahora mismo no entonces ahora mismo cable comprimido o Wi-Fi cuando salga en breve más comprimido aún y a elección del jugador bueno interesante tener todas esas opciones todo ese abanico de opciones yo creo que es una gran noticia sin duda sí para mí ya te digo que es la es la noticia de la Conex porque porque es cierto se acaban de cargar un RIF-S esa es otra de las cosas que todo el mundo bueno yo recuerdo puse también un comentario ¿qué pasa ahora con RIF-S? es verdad que no te podrás pensar en esos detalles de que a ver siempre seguramente si te pones a comprar al lado o al lado el visor o sea con cada visor al lado me refiero pues sí que se vea mejor ¿no? por lo que dices de la compresión o algo pero pero es un poco como los los kits inalámbricos ¿no? que que la experiencia es prácticamente transparente al menos de lo que cuando cuando teníamos una CPU buena y tal no no llegabas a notar nada a mí quizá lo que más me había gustado de Oculus es la franqueza con la que nos han hablado por primera vez ¿vale? de utilizamos compresión con lo cual que sepáis que algo va a pasar segundo que por wifi todavía no podemos pero lo haremos peor pero decide tú o sea no te están vendiendo una moto con lo cual ya hay un respeto por nosotros vale guay y tercero Riff ha muerto Riff S ha muerto pero Riff S ha muerto para aquellos que estén buscando coger las quests y llevárselas por todos lados o sea Vod nos dijo directamente y eso cuando yo se lo pregunté me dijo y lo tengo por aquí dice aunque luego transcririremos toda la entrevista pero dice el precio de las Riff S y el precio de las quests no es el mismo si tú coges Riff S y lo conectas a un PC vas a tener la la experiencia perfecta o la máxima experiencia que vas a poder tener con Oculus en cuanto a en cuanto a calidad pero si quieres coger quest vas a tener que comprarte un cable que ya vale 80 dólares y esos 80 dólares nos lo han dicho tres fuentes distintas tres fuentes nos han confirmado que va a estar en torno a 80 dólares el cable especial que tienen ellos con el ancho de banda máximo con la longitud del cable sabéis que la longitud del cable cuantos más metros más caída hay la resistencia del cable va perdiendo va haciendo que pierdas potencia y haya más errores con lo cual bajaría USB 2 y entonces ya no valdría bueno pues dice si tú sumas quest más el cable es más caro que Riff S si tú lo que quieres es tener un un visor para irte y arrancarlo del ordenador y irte a casa de tu primo que sepas que no vas a tener la mejor imagen posible del PC vale y entonces aquí es aquí es donde me gusta que nos lo cuenten pero nos deja nosotros en un en un en un en una posición súper extraña ¿no? porque no podemos tener lo mejor de ambas cosas nunca ¿qué pasa si tú eres más de SimRacing? ¿qué pasa si tú eres más de Elite Dangerous? donde no te vas a mover casi nunca ya pero es que ahí seguramente no te compres un Riff S porque o sea quiero decir hay visores con mayores resoluciones y incluso mayores fog entonces pero no tienes el ecosistema de Oculus que es lo que una de las razones por las que algunos de nosotros nos gusta más Oculus que otros sabes no es ya cuestión de marcas es cuestión de es más cómodo me gusta la tienda como está puesta Steam VR siempre me ha resultado súper incómodo o se me cuelga o sabes que no tiene hay razones que cada uno elegimos particulares y ya te digo yo como usuario de Riff S y de Quest me cuesta justificar dime que como el usuario digamos que juega todo que no es profesional no profesional sino aficionado a SimRacing ya hay gente usando Quest ahora mismo con el Wi-Fi actual y con Virtual Desktop o la otra que no me sale la verdad el nombre y disfrutan y bueno tenemos por ejemplo Altair que colabora con nosotros él también está jugando ahí disfrutando de él y de Dangerous en la ciudad de Boca ahora con estas ventajas con el soporte oficial de Oculus pero hay que tener en cuenta esto que es lo que nos dijo Vox y lo que nos dice todo el mundo no vais a tener yo no sé si es una manera de venderlo pero no vais a tener la mejor mejor de las experiencias porque va a haber una compresión yo esa compresión va a haber que estudiarla va a haber que decir oye ¿cuánto voy a perder en calidad de imagen ganando en negros ganando en la posibilidad de llevármelo fuera teniéndome que gastar yo que sé el de Oculus vale 80 dólares seguro que mañana en AliExpress tienes uno por 3 dólares en China ¿sabes? vale pero pero bueno que son cosas que que hay que tener en cuenta yo pongo la mano en el fuego de que no va a haber Rift S2 o sea no va a haber una evolución siguiente seguro de PC la verdad es que complicado ¿no? porque a lo mejor luego sacan el Quest 2 este y es el Haldon realmente ¿no? que tiene pues esos avances en el foque variable ese foque que decían que la versión del prototipo 2 de Haldon que tenía un 20% más que Quest pues fíjate ¿no? que llegara a eso ¿no? sí y lo mejor de todos los mundos o sea como necesitan ellos ¿no? lo mejor de PC y lo mejor de Quest con esa posibilidad de un cable ya preparado para o esa conexión inalámbrica que funcione genial bueno es tecnología que ahora mismo no está disponible fácil porque el WicHic no está disponible fácil necesitas un PCI para meter la antena los que lo hemos probado y lo hemos tenido en casa es un cordio la antena es enorme las antenas cuando haces múltiples canales al final es un choque pesa y Oculus es muy de vamos a hacerlo muy fácil más fácil que Quest no hay ningún visor más fácil que en un cablecito USB C a USB no es eso es lo más fácil más fácil que el Wi-Fi no va a haber pero todas pensas de ir perdiendo de ir perdiendo calidad comparado con otros sistemas más engorrosos ¿no? y Oculus yo creo que se posicionó ahí desde el primer momento no podemos hacerlo mejor pero vamos a hacerlo más amigable lo más cómodo sin embargo HTC y otros fabricantes sí vamos a hacerlo mejor aunque tenga que ser un kit que te mandamos con un millón de piezas soldarlo o lo que sea son dos mundos distintos ¿crees que acabarás usando solo Quest? en tu caso ¿vale? no, no yo te digo la mayoría de la gente yo creo que solo usará uno o sea no tiene ningún sentido usar dos ninguno ninguno pero esto a nivel incluso de marketing a nivel de business a nivel de empresas a nivel de planteamiento de bueno a nivel de empresas Oculus for Business no incluye RFS o sea claro pero no porque te digo que ya tú no puedes tener dos visores para lo mismo ¿sabes? es que es incluso cuando uno te da la libertad de llevártelo fuera que es ese mantra que parece que decimos desde hace tiempo ¿no? de la VR será móvil o no será si no te puedes llevar la VR fuera no será de hecho Quest estás reventando porque es el visor que te puedes llevar fuera a una fiesta a un colega o enseñárselo a quien sea ¿no? entonces es completamente inviable mantener dos visores para lo mismo dentro de una misma marca y otra de las cosas que me suena que ya se había hablado es eso de que imagínate estás jugando en PC lo ves con mejor calidad porque está el PC detrás renderizando y luego te vas por ahí y sigues jugando al mismo juego con algo menos de calidad ¿no? y las partidas que están en la nube pues continúas donde estaban ¿no? ese tipo de cosas ¿no? que puedes permitir esta o sea esto que están haciendo ahora sí yo creo que es pronto para decir eso pero la siguiente evolución va a ser así seguro la siguiente evolución quiero decir que un 835 que tenemos ahora en el Snapdragon interno el chipset que lleva es muy muy poco potente comparado con un ordenador una 2080 una 1080 sí está claro yo te lo decía para juegos como los que hay ahora como Journey of the Gods que está en los dos sitios y son supongo que iguales pues sí si tú guardas el gameplay en un ordenador y en tu ordenador en la nube y luego lo recuperas en Quest eso por eso digo que va a ser tan tan difícil mantener dos equipos pues el Riff S y Quest en el mismo lugar por mucho que nos digan ahora y es normal que lo diga que cada uno cumple su propósito que uno es más cómodo y fíjate que nos dicen cómodo me dicen Riff S cómodo claro yo le hice una sonrisa ahí la misma la hago yo tú no la has aprobado macho tú esto es eso yo creo que Oculus Quest es el ojito derecho de Facebook y que Riff S fue un fue un intento de vender algo sabes de necesidad de mercado sale en la actualización que además encargaron a Lenovo claro eso en o sea al final esto lo diseñó Lenovo y Oculus necesitaba algo lo puso les dio seis meses y le dijo yo te voy a mover el mercado seis meses pero pero mi propuesta real mi hijo es Quest y ese es el que quiero y al que le voy a dar y además es que el propio Karma que lo dijo fuera en el pasillo dice tomarlo como queráis pero tienes en todas las fotos que habéis visto que están go a la izquierda Quest en el centro y Riff S a la derecha y Quest un poquito más grande que los otros dos dice tomarlo como queráis y si este hombre dice así pues hay que ser listo para no darse cuenta bueno pues a ver a ver como esto llega en noviembre Oculus Link el cable que tenían allí se supone que es el que me venderán el que tenían conectado viste no lo dijo 70 veces 70 veces me dijo esto no es esto y yo digo mira yo sabes mi inglés es malo pero que ya que te he entendido macho que si vale vale y pudiste ver si si el software estaba o sea pudiste ver algo ahí o no nada nada o algo que puedas contar aquí ahora mismo son las 8 menos 10 a las 8 y media tengo que estar vestido porque nos vamos ya tenemos poquito tiempo porque nos vamos y tenemos tenemos que ir a dos charlas que nos van a dar luego hay una entrevista y a la que no de Karmak también y a la que no de Karmak y cuando todo eso termine me quiero pasar otra vez a hablar con el Link para seguir para ya un poco más porque hoy parece ser que va a ser un poco más relajado estaba la prensa americana dando por saco continuamente y hoy estamos nosotros solos con lo cual me quiero sentar con un tío de Link y hacerle un montón de preguntas técnicas y bueno sacar algunas conclusiones vale ese es el plan y que más probaste ayer antes de hablar un poquito de las charlas y de tal no probaste algo más o probar la verdad es que probar 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 poco hicimos cola para Medal of Honor que luego estuvimos hablando con ellos en Real o Virtual tuvo sus 20 minutos de gloria con ellos para que luego ya os bueno a lo largo del día si me da tiempo y si no mañana cuando volvamos transcribiré toda la entrevista que es muy interesante pero no pudimos probar nada porque estaban los americanos primero y esto hay que es así hay que respetarlos dar las gracias de estar aquí no pero creo que hoy es cuando tienes la prueba de Medal of Honor lo de tracking de manos también nos enfadamos un poco entre todos porque es verdad que la prensa americana pabulla mucho y está siempre ahí y vas a probar y te decían no y no prensa europea no prensa americana entonces hoy hemos dejado para Oculus ha movido Oculus Europa ha movido sus hilos para conseguir que todos aquí nos vayamos contentos a ver probar cosas solo falta que vayas allí es difícil y hay que justificarlo porque son millones de medios y Europa imagínate España ya no es nadie pero aún así mira a las 12 de la mañana tenemos Medal of Honor me voy a meter en Medal of Honor después de haber hecho la entrevista tengo clara dónde mirar tenemos buena pinta sí y luego lo que les he dicho es que yo quiero probar las manos las manos que es el segundo gran gran anuncio que hicieron se vienen las manos a la VR esto Abras lo dijo durante desde las últimas 4K notes que ha dado que él quería un interface de manos pero que estaban lejos de conseguirlo bueno pues ahora ahora lo han conseguido tengo mucha curiosidad por saber cómo funcionan porque las cámaras de Quest no es que sean especialmente buenas entonces esto no es Leap Motion que tienes dos cámaras infrarrojas y muchos años de desarrollo detrás que habían conseguido ya cosas asombrosas entonces tengo habiendo y teniendo Leap Motion en casa y habiéndolo probado tengo un sitio donde comparar y quiero saber qué tal qué tal funciona y qué narices van a hacer los desarrolladores porque esto cambia tan deprisa no es lo mismo abrir un menú con el mando que abrirlo con los dedos los gestos yo tengo curiosidad también de saber si eso se podrá llegar a ser compatible con utilizar los controladores a la vez porque te brindaría como una especie de knuckles si te los amarras sí sí y poder dejar el cinturón y seguir con tu mano y hacer como que coges una pistola de verdad si no habréis muchas posibilidades y joder la interacción con los menús o sea es que bueno increíble me parece un gran avance por el tema social y todo de la experiencia el multijugador imagínate bueno ya lo estamos viendo con los knuckles los gestos y cosas que puedes hacer de momento solo hay una yo creo que lo que voy a probar es no sé qué de una granja estás en una granja y utilizas unas cosas estas de mochorra que te ponen pero bueno ya sabéis que a mí lo que pruebe me da igual esa latencia y demás la latencia de las manos y con las cámaras que sabéis que tus manos no tienen no tienen leds como si que tiene el touch que puedes estar calculando en qué ángulo se mueve y no tienes tampoco los sensores internos no tienes acelerómetros no tienes giroscopio no tienes nada son tus manos como han conseguido que los dedos cuando pones la mano cuando los cierras cuando las pones inclinadas cuando cuando hay oclusión cuando un dedo no deja ver el siguiente cuando una mano tapa la otra mano sabes como como han corregido ese algoritmo de estar calculando continuamente de predicción eso es lo más interesante que queremos probar pues pues bueno antes de que te vayas cuéntanos un poquito de bueno has podido conocer me imagino a garmas por lo menos porque sí que bueno recuerdo que tuiteaste una foto de él en su típica bueno eso fue súper gracioso es súper gracioso es el momento este que se pone a revisar aplicaciones creo que recordar eso si alguna vez venís por aquí o si tenéis la oportunidad de yo que sé estáis pagaros el avión que os apetece ya solo por eso es súper divertido ver un un pabellón enorme de gente y es que es una carnicería porque sales ahí a que te te derribe directamente también es verdad que las aplicaciones fueron una auténtica mierda la mayoría y lo digo así mierda de aplicaciones de primero de carrera de unity sabes o sea de chorri juegos pero aún así el tío tiene la paciencia de contar las cosas malas de cómo hacer los menús el aliasing de cómo hacer cosas y luego y esto es algo que seguramente ningún medio internacional va a contar porque estas cosas no van pero nosotros españoles de pro que estábamos allí con nuestra gente que ha venido por ejemplo Roberto Romero que ha venido Bezares digo Bezares han venido los hermanos Rui Pérez con Studio Future y su Summer Camp que es un proyecto súper súper chulo que bueno eso acaba siendo un juegazo ya veréis sí lo pude probar pues ellos mismos se han se cogieron el visor y con dos narices se lo presentaron a Carmack delante de todo el mundo y esas cosas oye se te ponen los pelos de punta primero porque bueno son compatriotas le estás ahí les deseas lo mejor pero luego hay un el tío venía de masacrar a cinco indies antes o sea que te estás jugando pues hubo un problema con el no pudimos ver las imágenes el casting se rompió y entonces todo el mundo nos quedamos así de joe que pena pero Carmack se lo puso y lo primero que salió de su boca es es una de las mejores cosas que he probado en Quest en mi vida tal cual que bueno se quedó todo el mundo callado algunos aplaudieron empezaron a grabarle incluso sin ver las imágenes se puso a jugar y todo lo que sonriendo se reía Carmack se reía o sea y además se lo dijo dice cuando se quita las gafas dice dice esto sonará raro viniendo de mi dice y a mi me suena raro pero es que no tengo nada que deciros gráficamente que grande la verdad es que acuérdate y estoy aprovechando lo que estás diciendo esto de estudios españoles que en la Game Out ayer pues hicieran a Red Matter de Vertical Robot por ese por ese trabajo en la calidad que lo dijeron uno de los mejores juegos gráficamente en Quest pues este de Studio Future los hermanos Ruy Pérez se llevó las ovaciones la mayor ovación que te puede dar Carmack y eso vale para luego poder encontrar financiación que sabéis que es el talón de Aquiles de todo programador si porque ellos llevan tiempo con ese proyecto de los avatares estos reactivos yo creo que ayer fue la primera gran piedra en el camino que han quitado ya cuando tienes a Carmack diciéndote que es lo mejor que ha visto en Quest desde hace mucho tiempo y que no tiene absolutamente nada que decirles a nivel gráfico o sea si esto te lo dice el dios seguramente de ahí salgan grandes cosas para este gran juego que esperamos que llegue tan lejos como Red Matter por lo menos pues sí espero que tengan mucha suerte y que consigan ya pues eso conseguir la financiación para llevarlo a cabo que llevan ya tiempo con él seguro de acuerdo ayer y nada luego salimos fuera al pasillo Carmack siguió hasta las no sé nos fuimos a cenar y el tío seguía allí hablando se tiró horas y horas hablando eso es súper un tío tan competente es digno de alabar que se quede con gente que no tiene mucha idea muchas veces y eso no es normal y dice mucho del interés interno que tiene Carmack en que la VR funcione y sólo va a funcionar gracias a la gente que hace el desarrollo y la gente que hace el desarrollo tiene que aprender de alguien entonces también dicen que cuanto más sabes más accesible eres y yo creo que en este caso se cumple el tío es súper majo pero bueno luego por los pasillos había muchísima gente intentando vender su aplicación porque es el mercado persa este que se monta que es normal porque te has gastado una pasta en venir aquí y es la oportunidad de que alguien de Oculus te vea de que inversores los business angels que se llaman que estamos en el Silicon Valley o sea que se mueve pasta para aburrir o sea si hay un sitio donde hay dinero es aquí entonces es muy interesante el verlo y entre visor y visor pues una bandeja de cookies de comida esto es es continuo luego estuvimos también con Immortal Vader con la gente de Immortal Vader que nos dieron una charla de cómo habían conseguido hacer las cosas hay un y ya lo he oído desde aquí que hay un pequeño problema es una una aplicación que solo dura media hora el segundo episodio parece mentira solo dura media hora solo dura no he tenido tiempo todavía el que solo ha terminado de una atacada y ha pedido el reembolso es que es que haber media hora por 10 euros es que pena que no yo que sé que es menos que una hora como el otro perdiendo los papeles ya os avanzo que Medal of Honor va a tener de 10 a 12 horas de juego lineal de juego y va a tener de campaña que no está nada mal para los tiempos que corren Stormland va a estar en torno a 40 horas el Ash Ward va a estar en torno a 40 horas o sea que la misma Oculus ya sabe que si quiere que triunfen los juegos tienen que durar más por eso no entiendo como se ha podido permitir y además es una de las cosas que Karma preguntó a todos los indies cuando veía alguno así que estaba mejor el juego le preguntaba oye tú cuántas horas de juego vas a echarle cuántos niveles vas a hacer o sea que hay una preocupación interna en que las cosas tienen que durar un pelín más de lo que dura y por por cierto les di un toque a Ozway que todavía no lo he ido a probar el juego suyo de los coches sí yo no sé cómo llegó ahí pero estaban todos los indies y de repente en pantalla aparece el de Ozway el juego de coches que tiene dinero detrás pues les di un repaso Karma cosa que no puedo entender a un juego que ya va a salir que la propia Oculus Studios está por ahí poniendo el logo en él y lo coge Karma sin tener ni idea de lo que estaba probando el coche está bien pero es que a mí el mando esto debería cambiarlo y hombre gráficamente está bien pero si tocáis esto porque no lo acabo de ver entonces no tiene no tiene clemencia el hombre para nadie hombre eso es bueno que critique cualquier cosa me refiero aunque esté Oculus Studios detrás mira que es raro sí pero es contraproducente tú no puedes sacar un juego no puedes pedirnos que probes un juego que vas a salir a la tienda cuando el propio Karma te está diciendo uy pues esto yo cambiaría esto cambiaría sí no por eso pero como todavía tienen tiempo imagino que bueno feedback que les sirve pero lo que no entiendo es cómo no lo hacen de manera interna si es Oculus Studios pues eso que a mí me ha gustado el venir porque ves que esto al final es un poco la jaula de grillo ¿sabes? aquí cada uno va por su cuenta Karma va por su cuenta el Zakenberg por su cuenta Abras llegó como casi en helicóptero ni le vimos entrar ni le vimos salir o sea el tío desapareció directamente de la charla o sea que luego no estuvo por ahí luego nada de nada o sea y además cuenta su milonga Abras llegó con todo el Half Dome 2 luego con todo el Half Dome 3 y acto seguido se va por una foto suya de Kiki cuando tenía 15 años un gran aplauso dice que ha sido abuelo y se pira pero no hay ¿sabes? es como compartimentos estancos aquí es eso cada uno va por su cuenta bueno me imagino que Zakenberg también estaría fuera ¿no? o sea alguien fue para lo que fue y ya está o sea hay gente que le meten ahí en un helicóptero y se lo llevan o tienen ahí un agujero de gusano que han inventado que aparecen ya luego en su casa o eran avatares pero nunca más les vimos yo no he vuelto a si luego otra gente sí pero bueno es lo interesante de venir aquí todas esas cosas que no se ven en pantalla pero aquí te das cuenta que es muy evidente no, exacto si es que al final es una experiencia y siempre da gusto el año pasado nos quedamos con la miel en los labios que fuimos a ese evento pre-Connect pero no al Connect pero este año ya por fin esperemos que que la cosa siga creciendo y no sé si quieres destacar algo más o o te vas ya a desayunar pues mira son las 8 tengo que ducharme tengo que desayunar hemos quedado fuera hemos quedado allí en la zona de prensa así que que nada yo creo que había que tocar ciertos temas no son ni mucho menos todos los temas que podíamos tocar en el podcast del jueves que viene en la hora virtual los contamos los contaremos más y sí, efectivamente o sea hay muchas cosas que se han anunciado tenéis el resumen de la de todo lo que ocurrió ayer en Real o Virtual y eso y ya trataremos la semana que viene más cosas hablaremos también de de Pimas hablaremos de Playstation porque esta semana han hecho también eventos pero ya que estamos en en San José ¿no? allí en California pues había que hacer este programa especial para traeros pues estas impresiones de primera mano que bueno yo por lo que has dicho grandes ganas de saber más de este Ocruz Link así que ya ya nos contarás y nada muchas gracias Oscar por por el esfuerzo que que sé lo que es estar ahí y espero que que tengas un buen vuelo de vuelta que también es una paliza de volverlo pues muchas gracias a vosotros aquí es un honor en representación de la comunidad de Real o Virtual y al final casi de toda de la UBR en español que solo solamente hemos venido a nosotros seguiremos investigando seguiremos haciendo preguntas extrañas como la localización que ya para terminar os cuento que Medal of Honor le dije a la cara que si no estaba en español mucha gente no lo iba a comprar y el tío me dijo que tenía toda la razón del mundo se lo dije a voz el director ARVR de toda la Oculus le dije ¿qué pasa con España? y se lo dije delante de todos los periodistas y me dijo me soltó una respuesta surrealista que estaban trabajando con reconocimiento de voz no sé si es que te lo juro no sé si a partir de ahora los juegos van a hablar como Alexa o como Google solo faltaba eso madre mía me quedé me quedé así lo dicen con esa sonrisa o a lo mejor es para ponerte subtítulos supongo que sería algo así yo que sé pero tampoco no o sea me respondió pero venía muy cabreado el tío porque le habían preguntado los alemanes la prensa alemana le había preguntado qué pasa con el modelado 3D de las habitaciones en AR cuando estás grabando continuamente si tú vas a casa de alguien y te pones las gafas en ese momento has hecho un mapeado 3D de toda la casa y le decía vais a vender esos datos a la NSA americana y ahora el tío puso una cara y a la tercera pregunta estaba bastante en cambio y claro luego me tocó a mí preguntar entonces a mí me pilló como diciendo el español subtítulos y no te preocupes que se generan automáticamente otra pregunta muy raro bueno yo espero que y si no es de lanzamiento pues que llegue esa típica actualización que es que no nos queda otra hay que seguir empujándonos y por nuestra parte pues seguiremos preguntando e insistiendo ya solo queda que seguimos con noticias buenas ya solo queda que HTC mañana diga bueno diga mañana que va a salir Half-Life 3 y la VR ya está aquí de verdad de verdad me ha sorprendido que no lo hayan anunciado ayer yo pensaba que las quests se hacen con cable pero nosotros tenemos Half-Life 3 y se acaba la conet bueno habrá que ver ahí el tema de lo que hablábamos de esa compatibilidad con SteamVR que comentaban por ahí lo de las fuentes externas pero yo creo que sí y me dijo el tío dice mira esto es transparente lo que le metas sabes es un al final es como tener un Rift que es exactamente igual para el ordenador creo que tiene un Rift pues genial o sea sí señor así que chicos robianos muchísimas gracias por estar aquí en las estepas del metaverso californianas hoy pero me voy a ir a duchar que me esperan para probar primero para ver a Karma rajar dos horas sobre lo que le dé la gana porque este hombre va a saber de lo que habla y luego probar Medal of Honor que tengo muchísimas ganas por probar un juego triple A que llevan dos años y medio trabajando y que y que todo parece parece Medal of Honor yo jugué yo jugué al primero vamos tengo buenos recuerdos así que es que bueno a ver a ver qué tal ya nos contarás y lo dicho que vaya bien la tarde bueno la mañana para mí siempre y cuidar cuidar el hype y cuidaos de la ansiedad que es muy mala vale ya cuando volvamos y salga el link de verdad y lo probemos tomar las decisiones no andar preguntando ahora por todos lados ¿qué hago? ¿qué hago? porque es que de verdad que NeoCruz sabe lo que vais a hacer entonces eso como dicen aquí en inglés hold your horses que es aguántate los machos un poco y paciencia además que estamos cerca que es en noviembre y el tracking de manos es al principio del año que viene que también queda ahí sí o sea que bueno pues eso paciencia pues muy bien pues nada nos despedimos aquí y ya sabéis la semana que viene seguiremos Oscar nos traerá pues más cosillas como ha dicho en las entrevistas y lo que lo que considere ¿no? así que que bueno muchas gracias por escucharnos robianos y hasta la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias!